Nuestra escuela secundaria se ha ampliado a lo largo del tiempo y se ha convertido de a poco en una escuela que intenta ser para todos. Era una escuela muy selectiva, muy elitista, originalmente, para unos pocos, para los sectores más aventajados. Y hoy, después de muchos años de construcción democrática de la escuela secundaria y ya establecida como obligatoria, todavía no es para todos, pero al menos tenemos nuevas generaciones de estudiantes que son primera generación de alumnos de escuela secundaria. 40% hoy en la Argentina de los estudiantes de escuela secundaria, sus padres nunca alcanzaron a ir a escuela secundaria. Con lo cual, eso nos obliga a repensar el diseño, la organización, las pedagogías, la enseñanza en la escuela secundaria, para lograr que todos esos jóvenes y todos los que ya entraban puedan sentirse parte del proyecto del aprendizaje, puedan sentirse ellos mismos capaces de aprender. Y para eso, la escuela secundaria tradicional no es una buena salida. Necesitamos repensar la escuela, la escuela en general y la escuela secundaria en particular. Imagino que parte de una necesidad del docente, bueno, del maestro, facilitador ahora, como se le denomina, de conocer realmente a ese alumno para poder hacer esta aula invertida de la que estamos proponiendo ahora. Sí, es primero que nada pensar que hay distintos caminos para llegar a los alumnos, que no hay una única regla, una única práctica de enseñanza, y que es bueno usar nuevas metodologías, que es bueno usar la tecnología, que es bueno dialogar con sus intereses, y probar lo que funciona y estabilizar lo que funciona. Ojalá que este modelo de clase invertida, que la provincia de alguna manera ha sido pionera en la Argentina, sea una buena práctica, entre otras prácticas para utilizar, sobre todo para que uno pueda sentir que no está todo dicho en la educación. En realidad, apenas está comenzando la historia de la educación, entendida como la historia de los alumnos que se sienten invitados a la escuela, que se sienten parte del proyecto, y que sienten que aprender vale la pena, y que es para ellos, que es su derecho. En ese sentido, te hablabas de una justicia social. ¿Y tú crees que con la crisis económica que atraviesa la Argentina, podría ser una complicación para esta justicia que estamos apelando, o en realidad no tendría que haber una relación estrecha en eso? Sí, claro, claro. No nos podemos olvidar que lo primero que más afecta a los aprendizajes de los alumnos es su contexto social y económico. Y vivimos un momento muy difícil, la Argentina ha atravesado crisis, y está en una de esas crisis, y eso inevitablemente afecta a la educación, afecta a la vida de los padres, y la vida de los padres afecta a sus hijos, con lo cual, sí, necesitamos antes que nada, antes que nada, pueda, políticas de desarrollo de un país más justo, que tenga crecimiento, que tenga bases sólidas, que distribuya la riqueza, la gran riqueza que tiene, muy mal distribuida. Y ese proyecto de una Argentina más justa, todavía está lejos en el horizonte, y afecta mucho a la educación. Pero lo que también tenemos que construir desde la educación, es un mensaje que no todo está dicho, de que no todo depende de lo que pasa en la estructura social, y que necesitamos que la educación también tenga sus propias armas, que tenga la capacidad de hacer todo lo posible dentro de sus condiciones. Tú hablabas también de que muchas veces el mismo profesor no cree en la capacidad del estudiante, que el mismo docente pone muchas veces las limitaciones, me imagino que por un modelo, hablabas también de estos modelos, en el digamos de dominancia, por así decirlo. Cuéntame un poco sobre esos dos sistemas que estabas comentándonos, y por ejemplo, yo como docente, ¿qué podría ir empezando? ¿Qué cambios pequeños podría ir empezando a hacer? Creo que el trabajo de la docencia tiene que ser un trabajo que esté basado en creer que todos los alumnos son capaces de aprender. Ese es el piso fundamental, y hay que alcanzar esas creencias, discutirlas con colegas, solo desde el convencimiento de que la escuela es para todos, se pueden pensar pedagogías para todos. Y después, obviamente, hay muchas formas de construir capacidades colectivas en la escuela, yo siempre digo que es muy importante dialogar con los colegas, pensar que lo que uno hace quizás puede ser revisado, y no pensar que hay que cambiarlo todo. Es decir, es un camino, a veces más lento, a veces más rápido, pero es la reflexión sobre la práctica, es decir, un docente tiene que reflexionar sobre lo que hace, sobre lo que funciona, sobre lo que no, obviamente leer a los investigadores y tener una conexión con su trabajo, que es una conexión reflexiva, no una conexión inercial o de alguna manera repetitiva. Y para eso también es muy importante el trabajo de los directivos de escuela, de la construcción de un proyecto institucional, de que la escuela tenga preguntas, tenga una búsqueda, tenga un proyecto, porque a veces uno solo está muy aislado.